¡NATI! Ahí está mi hermanita sacando fotos, de ahí arriba, eso es una hermana. Ahí está mi hermanita sacando fotos, de ahí arriba, eso es una hermana. ¡NATI! 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 ¡Roto! No, esta es subida y ya está. Ya bajamos. Intento verte en la... ¿En la meta? Sí. Apernando en el resto. Va a pasar adelante. ¿Qué? No, el puerto. Ya, gracias. ¡Suscríbete al canal!